Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Alvarado Velásquez en las redes sociales, Jorge Torre en la dirección de Televisión Ciudadana. En la producción general de Televisión Ciudadana está Paola Rincón. José Velásquez Pereyna en la dirección de Impacto. Les decimos bienvenidos a las noticias. Buenas noches y aquí están los titulares. En Bogotá, este payaso primero desafió el esquema de seguridad de la Casa de Nariño con una camioneta. Se comió varias vallas y luego cuando lo bajaron de la camioneta insultó a los policías de civil y uniformados. Y luego pide ayuda como si lo estuvieran matando. ¿Qué tal el payaso? En Bucaramanga. Cocaína llevaba un sujeto que iba a abordar un vuelo a México con escala en Panamá y llevaba 200 cápsulas. El sujeto se puso nervioso cuando lo vio a los policías y esto lo llamaron. Lo empezaron a requisar, le revisaron la maleta, no le encontraron nada. Luego lo metieron al body scan, en donde es como una radiografía que le miran por dentro todo el sistema digestivo. Y le encontraron que llevaba 200 cápsulas de cocaína. En la vía Bucaramanga a Pamplona. Estos 26 delincuentes, tenemos las imágenes, la imagen, no hinchas del Deportes Tolima, que iban a ver el partido mañana entre Cúcuta y el Deportes Tolima, fueron capturados por parte de la policía después de que atravesaron palos y piedras en la vía con machetes, cuchillos, garrotes y hasta punzones. Atracaron a los conductores que a esa hora se desplazaban de Bucaramanga, Cúcuta y Cúcuta a Pamplona. 26 delincuentes que supuestamente son hinchas, los hinchas del Tolima son diferentes, no son ratas como estos. En Bucaramanga, este par de fleteros en moto le robaron 2 millones de pesos a un empresario descalzado en una fábrica del Kennedy. Cuando llegaba con la plata, hasta se le subieron a la camioneta, cuando los empleados se dieron cuenta. Se bajaron de una vez del edificio y empezaron, pero los sujetos al verse acorralados, dejaron la moto botada y se escaparon a pie. En Bogotá, por lo menos 10 segundos trataron estos ratas en moto en atracar al conductor de esta Mercedes Benz en la autopista norte de la capital de la república en la tarde del domingo anterior. Así es como el club de carlistas renegados en Bucaramanga, presidido por Aririo Mantilla, quien narra cómo hicieron una obra social a la quinceañera o a una niña de 15 años de un barrio de una familia humilde, que quería ir con sus compañeritas como regalo de 15 en las motos de los carlistas y les cumplieron el sueño a cada una de ellas. En Pocaña, habitantes de esta ciudad marcharon para protestar contra la inseguridad, pero más específicamente contra la presencia de venezolanos que incrementaron los índices de delincuencia, de drogadicción, de tráfico de drogas y también de prostitución. En Florida Blanca, un rata que acababa de robar en el barrio Villabel fue perseguido por la misma comunidad y por los guardias de seguridad quienes de inmediato lo alcanzaron y le dieron una deliciosa paloterapia que aquel tipo no sabía ni de qué familia era después. En la parada norte de Santander, este ladrón venezolano aprovechó que cuando llegó a una casa de cambio que el empleado se distrajo porque no lo vio con malas intenciones y lo vio hablando por celular y de un momento a otro se llevó el celular que había dejado en el mostrador. En Bucaramanga, este taxista y dos personas más que llevaba como pasajeros resultaron gravemente heridos luego de que se estrellara contra el separador en el retorno de Puente El Bueno. En Barranca Bermeja, un carro tanque y una bolqueta se estrellaron y provocó la estrellada que se derramara el ACPM que llevaba el carro tanque que habría esparcido sobre la vía lo que provocó que cerraran la vía porque la llanta de ningún carro y especialmente de ninguna moto cuando pase por ACPM se puede retener y además que estaba contaminando las aguas de la cañada de las quebradas y que después llegaría al río Magdalena. En Girón, un grupo de invasores de ratas de tierra se querían robar un lote junto a la ciudadela Nuevo Girón pero fueron informados directamente las autoridades de policía de los Nuevo Girón llamaron y de una vez llegó la policía que junto con el ESMAD los repelieron y los desalojaron pero dicen que se van a volver a meter. Sin embargo, la policía ya tiene listo el plan de contingencia y ya tiene listo todo para capturar a los ratas y a los líderes de esas invasiones que quieren hacerse a la casa cuando son profesionales en invadir. Invaden aquí, invaden allá y luego venden lo que invaden y van a invadir a otra parte. Un grave accidente se presentó en el mesón de Los Pícaros cuando al parecer un vehículo cometió una imprudencia nos narra el periodista reportero patrullero de impacto, Julián Pacheco. En Medellín, los militares en uso de buen retiro, policías y empresarios se unieron para afrontar las marchas los de Labran sobre el llamado paro nacional el próximo jueves 21 que si se van a poner violentos los que marchan, los izquierdistas y los estudiantes pues ahí están ellos para defender la propiedad privada según la carta que le enviaron al propio presidente Álvaro Uribe ¿Cómo se llama el presidente de la república? Se me olvidó, por Dios Duque Iván Duque En Mingueo, departamento de La Guaquira cuando todos estaban transitando normalmente por la vía principal de un momento a otro apareció un motociclista que se comió el pare se estrelló contra las llantas delantera de las pochas de la tractomula y la llevaba tres en una moto y la última se cayó y quedó debajo de las llantas aplastadas En Bucaramanga y en toda Colombia parece fácil que los policías controlaran las protestas pero no es así porque dicen los policías que de todas maneras sienten miedo porque los terroristas los atacan mientras ellos no los atacan y esperan a veces se ven resueltos a reaccionar pero no saben que detrás de cada policía hay una familia que tiene hijos, que tiene esposa que tiene papás y hermanos que también sufren cuando ellos están en estos procedimientos Uy, señores, miren el accidente que hubo aquí Bucuta, vía a Puerto Santander un accidente de tránsito se registró por exceso de velocidad en la vía que de Cúcuta conduce al municipio de Puerto Santander en la frontera con Venezuela en Boca del Grita debido a que la alta velocidad hizo que el taxista se saliera de la vía y para no caer en el abismo quedó atravesado el carro de lado a lado por el guardarraílo la barrera de protección en Amalfi, departamento de Antioquia cuando un grupo de muchachos estaba disfrutando al parecer hubo una retaliación de las bandas criminales del Gran del Golfo del ELN y de otras bandas que delinquen en esa zona y dos de ellos empezaron a disparar y mataron a dos personas y dejaron cuatro más heridas en San Vicente de Chucurí departamento de Santander diez ratas entre ellos alias el moco que era el jefe de la banda y un menor fueron capturados por la policía después de un arduo trabajo de inteligencia lo que lograron las órdenes judiciales para capturar a quienes estaban envenenando a los estudiantes, a los deportistas y a otros muchachos del pueblo cuando restas haces menos cuando sumas haces más cuando construyes haces más por Colombia cuando destruyes todos perdemos somos muchos más los que queremos construir somos muchos más los que queremos más Colombia porque por Colombia todo se puede el futuro es de todos en Santanderiana de Cascos pensamos en usted amigo motociclista ven trae tu casco viejo y llévate un bono por la compra de un casco certificado recibimos todas las tarjetas además crédito para tu casco o accesorio en tan solo quince minutos solo aquí en Santanderiana de Cascos Ford Plus y Chipi Chape del catorce al dieciocho de noviembre restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 49 05 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos dos al pecho de uno arriba saludo motero vamos a continuar con el desarrollo de las más importantes noticias del día en Colombia noticias que nuestros mismos televidentes de impacto en diferentes ciudades son quienes nos envían todo ese reporte todas las informaciones de lo que ocurre en su ciudad y en lo que ellos conocen también que les llega de otros lugares vamos con la primera noticia del día y esta noticia tiene que ver con Bogotá donde un payaso un disque mamerto le dio nada más y nada menos por retar a la autoridad y retar a su propia suerte y retar a su libertad tiró una camioneta por plenas zonas de seguridad de la presidencia de la república en el palacio de Nariño y quiso burlar a los policías de civil armados y a los mismos miembros del ejército y a los de las otras instituciones que prestan seguridad en todo el sector de la casa de Nariño y después lloraba como niña diciendo que lo iban a electrocutar que lo iban a no sé qué pero no faltaba el sapo que quería meterse porque estaba grabando ese payaso miren lo que ocurrió creo que es el segundo video mejor no el primero que más completo ayúdenme ayúdenme por favor ayúdenme 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 por favor ayúdenme ¡Ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Ayúdenme! No, 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 no Eso no está permitido Eso no está permitido Manito lo tiene inmovilizado Y no le puede poner el taser Auxilio Me están pegando con ustedes en la columna ¿En serio? Me están electrocutando Por favor, ayúdenme Por favor, ayúdenme Lo único que hice fue pedir plazo Ayúdenme, por favor Por favor, ayúdenme Por favor Me están dando corriente Ayúdenme, por favor Por favor, ayúdenme Ayúdenme Por favor, ayúdenme Yo no hice nada Me están dando corriente Ayúdenme, por favor Me están pasando corriente Por favor, ayúdenme Ayúdenme No, no es justo No es justo Yo ni que me iba a pasar Y me discriminó Me escribiste casi basura Me están electrocutando ¿Qué tal eso, no? Me están electrocutando Ayúdenme Ayúdenme, decía Pero ¿Cómo? Y que no estaba haciendo nada ¿Cómo si retó la autoridad? Se puso, le escupió a los policías Le pateó de las piernas Algunos policías también Querían que los policías No hicieran nada Y fuera de eso Estaba en plena zona de seguridad De la presidencia de la república Pues maestro El que no se sepa comportar Y el que rete a la autoridad Pues la lleva Porque aquí En este país O las leyes Y la autoridad se respetan O se acaba la milicia Como decía mi abuelo Pero las cosas Hay que ser Deben estar como son Bien por la policía Que hizo un excelente trabajo Felicitaciones Y esto es lo que es Un buen ejemplo Para que vean Todos aquellos Que no respetan la ley Que en la casa No les enseñaron a respetar A la autoridad de los papás Ni les enseñaron a respetar A Dios ni a nadie Entonces por eso Es que siempre Van a llevar del punto Gente desadaptada Como esta Que no merece Ni siquiera vivir Porque son personas Que no son útiles Para la sociedad Sino que son un estorbo Vamos con más noticias En Bucaramanga General Vázquez Prada ¿Cómo así que un sujeto En pleno aeropuerto De Palo Negro De Bucaramanga Cuando ya prácticamente Había pasado Todos los controles Se puso muy nervioso Los policías Pues vieron la alerta De una vez De que el tipo Estaba muy nervioso Le hicieron una requisa No tenía nada Le verificaron la maleta Y la maleta tampoco Entonces lo pasaron Por la prueba de scan Por los rayos X Por el body scan ¿Y qué pasó general? ¿Cómo fue que lo cogieron Con toda esa cantidad De píldoras De cocaína Que llevaba para México? Que aquí en Colombia Tiene un kilo de cocaína Que llevaba dentro De su estómago Un kilo Vale alrededor De 5 millones de pesos ¿Cierto? Pero en el exterior Y en Estados Unidos Y en Europa Ese se puede valer Hasta 15 millones de pesos En el aeropuerto internacional De Palo Negro Nuestras patrullas De policía Perfilan a una persona Que se comporta De manera sospechosa Y nerviosa Al pasarla por el escáner Observan elementos Extraños Al interior De su organismo En este sentido El capturado Un hombre De 27 años De edad De nacionalidad colombiana Es conducido A un centro médico En donde se practica Un procedimiento Del que se extraen 200 dediles En donde se ocultaba Más de un kilogramo De clorhidrato De cocaína El destino De este alucinógeno Era la Ciudad de México Con escala en Panamá Un kilogramo De clorhidrato De cocaína En este país Se adquiere En 5 millones de pesos Pero ya En los mercados Norteamericanos O europeos Supera Los 100 millones Por eso La estrategia De los narcotraficantes Es llegar A personas vulnerables Con situaciones O dificultades Económicas Enfermedades terminales O desilusiones Por terminaciones De relaciones sentimentales Para que estos Se arriesguen Y enfrenten situaciones Y hasta condenas En otro país Cuando no es que Están arriesgando Su propia vida Muy bien Señor General Excelente Y así les pasa A todos los que Hacen lo malo Y creen que Nunca lo van a pillar Y se dejan manejar Se dejan lavar el cerebro Estúpidamente Por esos narcotraficantes Que ellos quedan bien Pero los otros quedan En la cárcel El kilo de cocaína Lo reemplazan los delincuentes Por otro kilo Y esa droga Está saliendo De Bucaramanga Y muy bien Porque ya en los próximos días Van a haber capturas Porque aquí Están reclutando gente Para como mulas Muchachas bonitas Estudiantes Se están reclutando También abuelos Y están reclutando Personas enfermas Personas que inclusive Han tenido Problemas sentimentales O problemas económicos Para cargarlos con droga Llevarlos Aquí En alguna parte Dicen que unos Están ubicados en Cañaveral Otros dicen que Están en Cabecera Otros dicen que En diferentes partes Que son personas Que llegan a los hoteles Que no tienen residencia fija Sino que llegan a los hoteles Y en los hoteles Donde le hacen beber O le hacen tomar esas pastas Y por eso lo están Llevando Cargando con droga Bueno Capturan uno Pero pasan como 10 Eso es cierto Porque nunca los delincuentes Van a prosperar Bueno Vamos con más noticias Noticias que son En Vía Bucaramanga A Pamplona 26 delincuentes 26 ratas No hinchas Porque los hinchas Desde Puerto del Tolima De la Técnica Bucaramanga O cualquier club de Colombia Pagan su boleta Tienen para ir a pagar El pasaje Para trasladarse A otra ciudad Estos se venían colgados De las tractomulas Roban la carga Y además De que robaron la carga Los bajaron Creo que fue llegando A Pamplona Antes de De la Laguna A Pamplona En ese trayecto Y estaban Habían robado fincas Habían robado las tiendas Del sector Entonces De un momento a otro No déjenme los anteriores Fue cuando Ah bueno Le golpearon a esos buses Le partieron Las tractomulas Le partieron los vidrios También a los carros particulares Con cuchillos Con pales y garrotes 26 ñeros 10 adultos Y 16 menores de edad Todos Mujeres y hombres Estaban atracando A todos los conductores De carros y de buses Que estaban transitando Por el sector Señor Coronel Fabiano Ospina ¿Cómo fue que se dio Esta operación Y qué fue lo que ocurrió? En horas de la madrugada En la vereda de Curazao Esto es sobre la vía Que conduce La ciudad de Cúcuta Hacia Pamplona La Policía Nacional Capturó 10 personas Y aprendió 16 menores Quienes eran hinchas Del Tolima Igualmente La prevención De 16 menores Estos se movilizaban Sobre la vía Que conduce La ciudad de Cúcuta Al municipio de Pamplona A la altura De la vereda De Curazao Estas personas Estaban cometiendo Saqueos A las tiendas Que quedan Sobre la vía Igualmente Parando vehículos Que transitaban Por el sector Al parecer Hurtándole Los elementos De los mismos Igualmente Por parte De la policía Estas personas Fueron puestas A disposición De la Fiscalía Infancia y Adolescencia Igualmente De la Fiscalía De la URI De turno En el municipio De Pamplona En la óptica Ojos 2020 Si necesitas Examen visual Es totalmente gratis Además Por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica Ojos 2020 Como no somos Los únicos Decidimos ser los mejores Sí señora Paseo del comercio Calle 35 12 41 Media cuadra Arriba de la Plaza Galana Aquí están mis amigos La familia Moreno Con impacto El patrón Y la patrona Firme Es ahí bien Las gafas Vea A ellos les salía Más barato Ir a comprar las gafas Por 40 mil pesos Que ir al seguro Perder tiempo Aguantar hambre Aguantar sed Pagar taxis Y todo Lo mismo que el IESER Que está con impacto Y con óptica Ojos 2020 Seguimos con noticias Ah ya saben Que las gafas Son los 39 mil 990 pesos Ya saben ustedes En óptica 2020 A ellos los esperan Para atenderlos muy bien Un hectómetro Con unos equipos Computarizados De última generación Tecnología Para que usted vea Muy bien ¿Cómo fue Que se presentó Este fleteo? Este video Se hizo viral En la zona norte De Bucaramanga Y fue así como Se baja un señor De su camioneta Que había retirado Dos millones Le quitan el bolso Dos ratas Que aparecen en una moto Enseguida Uno de los empleados El que está De camisa amarilla Se sube Él intenta Como mirar Pero en dándose la cuenta Y los otros empleados Se dieron cuenta también Y empezaron a dar A los otros Le empiezan a apuntar A los empleados Se le metieron A la camioneta A buscarle la plata Le robaron el celular Le robaron otros elementos De valor No le encontraron más Sino dos millones De pesos Se volaron Porque en ese momento Fue cuando salieron Los empleados General ¿Cómo ocurrió esto Señor General Manuel Antonio Vázquez Prada? En el norte De la ciudad De Bucaramanga Un usuario Del sistema financiero Fue víctima Del hurto De dos millones De pesos Que había retirado Momentos antes De una entidad Bancaria Las personas Que se encontraban En el sector Comunicaron De manera oportuna A la policía Lo que permitió Responder con un plan Candado Se cerraron Las vías Y se inicia Una persecución Contra estos delincuentes Quienes abandonaron Una motocicleta La cual es explorada En este momento Por nuestros investigadores Para llegar A la individualización Y captura De estos delincuentes Responsables Sin plata Para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda Tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través Del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta La autopista Palenque Quirón Santander Revitex Revisión Técnico-mecánica Confiable Estamos bajititos No olviden que Para comprar Un delicioso Pollo Usted nada más Tiene que ir A la calle 45 Bajando Media cuadrada Antes de llegar A la iglesia De Campohermoso Asado O a la bróster Le vale lo mismo ¿Cuánto? 13.999 pesos Del delipollo Con papa ¿Cuánto es? 17.999 El pollo Asado Por 14.999 Pollo A Márquez Un bonito detalle A su familia José Domingo Torres Tocayo Buenas noches Claro José Placer saludarlo Jairo Andrés Falcón Hoy en restaurante Mi viejo Sazón Una delicia Ayer comía Nos partió Nos partió Bastante Pero bueno Aquí vamos Haciéndole Fuerte Para que Las cosas Salgan bien Gloria a Dios Vamos con más noticias Hombre Noticias 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 que son En Bucaramanga Tantas obras Quinceañeras manejando Esa hermosa moto Vean Fue capturada Carrera 18 Número 48 11 esquina De Alba Que también nos está Sintonizando Y todos los televidentes Que siguen compartiendo El impacto Pero no se olviden Que esta madrugada Va a llover Hay pronóstico De que va a llover Desde las 3 de la mañana Bastante fuerte Para que la gente Se prepare Y cualquier día En la mañana En cualquier hora del día También puede llover Bastante Para que usted se prepare Con un buen impermeable Desde 7 mil pesos Hasta 279 mil pesos En donde En Santandería La de Cascos Que además Tiene la manga de protección En la carrera 18 Con calle 48 Tiene además La defensa Las parrillas Las instalaciones gratis Tiene también La personalización De la moto El diseño De los rines Todo lo que tiene Santandería De Cascos En la carrera 18 Calle 48 Esquina En Bucaramanga O Fort Plach Y Pichapa Y Santandería De Cascos Usted consigue de todo Vamos con más noticias Cierto Esta noticia Es en la ciudad De Ocaña ¿Por qué está Protestando los ocañeros? Pues porque La llegada De los venezolanos malos No de los buenos Está provocando caos Está provocando miseria Está provocando mendicidad Está provocando delincuencia Esta es la protesta Que hicieron los ocañeros Exigiendo más seguridad A las autoridades Escuchemos desde el comienzo Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro Sazón de Hogar Visítanos Carrera 22 Número 49 05 La Concordia Frente al Parque Domicilios Saludos al 685-1588 Los esperamos Saludos para Julián Elías Pacheco Que está compartiendo El Gamera y Sanabria También de Turismo por Colombia Está compartiendo Muchas gracias El Gamera y que comparten Clasificados Giron Vicente Santana Un placer Don Vicente Que bueno saludarlo Igualmente saludamos A Honorio Gómez El hombre duro Radio Tachis Búcaros Que está compartiendo Ya sabe que Si usted necesita Un servicio de Tachis Llame por teléfono A Radio Tachis Búcaros Búcaros Búscalo en el directorio Pati Pertels José Buen noticiero Gracias amigo Bendiciones Bolívar Eudoro Garzón También está en la sintonía Muchas gracias En Ocaña El patrullero de impacto Freddy Márquez Amaya Que como loco También está compartiendo Lo mismo que Rosmi Mesa Que ha compartido Muchos grupos Mi amigo Albeiro Márquez Bien albeido Firme Bacano Bacano Que siempre está compartiendo En todos los grupos Aldair Catoche Aladier Perdón Aldair Catoche Leo Rodríguez Se está compartiendo Está compartiendo también John Jairo Cara León Que como loco También comparte No deja de compartir Como bendición Muchas bendiciones Dios le multiplique A todas esas personas Que comparten A María Elena Laitón Gracias A Dani Pacheco Carrillo Quien más ha compartido El grupo El periodista Soy yo Bucaramanga El grupo Imparto José Velázquez Y Freddy Amárquez Amaya Que sigue compartiendo Locaña Como le parecen Las situaciones Locaña Freddy Y además Los venezolanos Están regalando El trabajo Terrible Y están muchas Muchas cuestiones Dios quiera que esto Cambie Porque Está bien que lleguen A trabajar Y que lleguen a solas Cosas bien Como llegan a algunos Pero la mayoría Que están llegando A Ocaña No están haciendo Las cosas De manera correcta Y están causando Escaos Problemas A la ciudad Vamos con noticias Noticias que son En Florida Blanca Mira este rata Salió corriendo Después de robar En el barrio Villabel Cuando iba corriendo La comunidad Lo persiguió Por esa bajada Tan berraca Que ni siquiera Pudo bajar rodando Y los guardias De seguridad Y tegui Cuando fue a quitar La camisa Se cayó Y ahí si lo cogieron Y le dieron Un tratamiento comunitario Muy bien dado Como el que merecen Todos los delincuentes Que son en La parada norte De Santander Vienen en este Ladrón venezolano Como todos los ratas Cuando usted llega Una persona Hablando por celular Sospeche Este llegó Hablando por celular Y con una supuesta Cajita y un paquete Pero cuando vio Que el dueño Del negocio Había dejado Y la vieja Esa también Es rata La vieja Esa de camisa Que lleva Los trintos Es la que va Cantándole la zona Se llega y mete La mano Saca el celular Saca la cajita Y se va Aparentemente Saca pero vea Es un delincuente Dicen que es venezolano Hombre Porque está cometiendo Tanto delito Y haciendo quedar mal A sus paisanos Que le huyen al hambre A la delincuencia Todo el que llega Hablando por celular Tenga usted sospeche Que es un rata Que le va a hacer algo Vamos con más noticias Pero primero vamos Con esa gran noticia Que encabecera Tiene riquezos Tiene ahora quesitos Tiago Para que los espere Para que disfrute De una delicia Para los que comen Bueno Ya viene la cena navideña Domicilio gratis En el sector 314-399-9707 Carrera 31-52-58 Local 2 Ubicado al lado Del restaurante La Frijolada Para que usted vaya Compre los quesitos Las mortadelas Los jamones Las almohabanas Las arepas Todo En quesos Tiago Y en riquezos Que queda la principal La calle 34 Contre carreras 14-15 O calles 36 Con carrera 12 Y otra La calle 36 Con carrera 13 Noticias Esta noticia Es en Bucaramanga Un taxista Resultó gravemente herido Esta madrugada O anoche Creo que fue el accidente ¿Qué pasó? Según lo que dice La comunidad De taxista Al parecer Venía en exceso De velocidad O tal vez Se quedó dormido Lo cierto es que Por las dos cosas Se subió Al separador Terminó estrellado Contra un árbol Y también contra el separador Y acabó el carro Del patrón Eso ocurrió Como les dije En el retorno De la autopista Girón En el retorno Del puerte El bueno Cuando ocurrió Ese accidente Escuchemos ahora Lo que dicen ahí En este otro video ¿Qué es lo que dicen? Nosotros estamos de zapas Un excelente Cubrimiento Del evento Para trasladar A las tres personas Que resultaron Gravemente heridas En este accidente Ahora noticia Que es En Barranca Bermeja Pero primero Vamos a Comernos Un delicioso Comida O ¿Cómo se llama? Caldo Caldo con costilla O caldo de huevos O caldo de pescado O las platos Cualquier típico Los desayunos La comida típica Santanderiana En el único restaurante Que no tiene puertas En Bucaramanga El restaurante Dinamar Noticias Que son ahora En la ciudad De Barranca Bermeja Un camión Un tracto Camión Carrotanque Y una bolqueta Resultaron estrellados ¿Por qué pasó? Porque al parecer El de la bolqueta Cometió la imprudencia De que le era Adelantar un bus Y en ese momento Le invadió el carril Al carrotanque Que le pegó Por un costado Y el carril Al carrotanque Por no pegarle Se fue a la cuneta Y ahí fue donde Terminó volcado Ahí vean ustedes Cómo se va El derrame De ACPM Vean todo ese ACPM Que sigue regando El tanque Que gracias a Dios No se incendió Pero ese ACPM Se convierte En una trampa mortal Para los motociclistas Y conductores De otros carros Porque ahí no frenen a nadie Las llantas se resbalan Así usted vaya Prácticamente parado Porque se resbala Se resbala Increíble Pero todo ese ACPM Va a caer a los caños A las quebradas Y después va a caer al río Donde acaba con los peces Y la naturaleza Deberían sancionar A toda esa gente En la óptica ojos 2020 Si necesitas examen visual Es totalmente gratis Además por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica ojos 2020 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores Una platica por ahí Que quiera invertir Y quiera ponerla a ganar Primero comprando finca raíz Y después De comprar finca raíz Comprando también Mercancía para vender En un buen local Que está ubicado A la entrada De uno de los pasillos Del centro comercial Panamá Por la calle 37 Con carrera 16 Cómpralo Vean Inmobiliaria El cacique Le dan toda la información Ahí están los números telefónicos Para que usted se comunique Y pida la cotización O pida que le muestre En el local Para que usted vaya directamente Antonio Jaime Sortiza Está en la sintonía Mi amigo Pablito Coronel Que también está compartiendo Muchas pero muchas gracias Y muchas bendiciones también A mi amigo Freddy Márquez A Mayagre de Nocaña Que sigue compartiendo muy bien Lo mismo que a Miguel Así a Seca Dice Miguel Albeiro Márquez También está compartiendo Honorio Gómez Ya lo dijimos Julián Elías Pachaco Pero todos los amigos De los diferentes sectores De Bucaramanga Que comparten Muchas gracias Químico Lucho Sigue en la sintonía Muchas gracias Químico También saludamos A Doña Lady Rincón de Falcón La mamá de José Andrés La esposa de mi amigo Jairo Andrés Alfredo de Alba Gutiérrez José de la Dugo Motero En sintonía Desde la calle 45 Con 14 Barrios Chorreras De Don Juan A Juan de Dios Asensio Que también le está En la sintonía Que bendición Contar con un gran líder Comunal Y un hombre de Dios A Don Julio César Del barrio Balconcitos Que esta mañana Lo sacaron en Noticias Caracol Nixon El periodista Nixon Uribe Lo sacó Este gran líder Del barrio Balconcitos Que limpió Y volvió toda la entrada Del barrio Mutis Y de la Ciudadera Después del viaducto limpio Recuperó para un parque infantil Y por eso El jíbaro lo amenazó Increíble Pero el jefe De la banda de jíbaros Teniendo videos Teniendo todo Está libre Y él sigue Con un chaleco Que no le queda bueno Omar Giovanni Ardila Flores Gracias José Está en la sintonía Gracias Estela Reyes Desde el barrio Santander Diego Silva Duro con la rata José Dios lo bendiga Buen programa Pablo Pacho Murillo Hola Pacho Que placer Lilia Amado Moya Desde Zapatoca Feliz noche Doña Lilia Claro Un abrazo Muchas gracias Doña Lilia Lo mismo que Para el gerente Del banco agrario De Zapatoca Wilson Ortega Gómez Que está en la sintonía De su señor esposa De sus hijitos También saludo Para Eliud Alvarado Durán Para Doris Velásquez Para Andrea Alvarado Que está en la sintonía Paolita Forero Sanabria José Buenas noches Saludo para usted Y le ofrecerle Nuestro servicio En todo lo que es relacionado Con sonido System Sound En San Andresito Centro Piso 4 Claro que sí Pero me pagan las cuñas También y con mucho gusto Le ayudamos Para que venda mucho más Saludos para mi amigo John De Pizzería Álvarez Lo mismo que para Edwin Carvajal Y su señor esposa Y todos los que están Sintonizándonos en Pizzería Álvarez Las mejores pizzas de Bucaramanga Saludos Edwin Saludos Montero Noticias Esta noticia es en Quirón Ah no, esa no la pasamos ¿Cierto? Ah sí Mire, aquí Nuestro amigo Bueno, un reportero De impacto No voy a decir quién Reportó como La policía Habían unos ratas Que querían robarse la tierra Querían invadir un lote Contiguo A la Ciudadela Nuevo Girón En el municipio de Girón Vía Zapatoca Se querían invadir Y formar problemas allí Son invasores profesionales Que invaden aquí un lote Lotean Venden los lotes Y después invaden otro lado Y van y lotean Aquí Nos Comparten Cómo fue que llegó la policía En el momento En que pensaban Volver a invadir Llegaron el ESMAD Y ahí sí Corrían como ratas Escuchemos el video Y veamos Qué es lo que Narran allí Los residentes De la Ciudadela Nuevo Girón Y José Jesús Que siempre está en la sintonía Muchas gracias Ahora se van a ir solos Estos van a desarmar Y solamente hay cuatro Yo Este es uno de la personalidad No, no, no Y aquí sigue uno Quédate los bomberos Si Sí Le quemó la olla a Reynel Le quemó la roja, mire lo mero ¿Quién es? ¿Alabate el perro? Curió fue eso, que querían robarse los lotes invasores Que a veces invaden fincas Y les importa un carajo, creen que la tierra es de ellos Que ellos son los dueños No, eso tienen dueños, le costó lágrimas, sudor, sacrificio, plata a otras personas Y estos quieren hacerse rico de la noche y de la mañana Pero bueno es que la policía, según el propio general Vázquez Ya tiene identificados quienes son los invasores Y en los próximos días los pueden capturar Y bien por la gente de la ciudad de la Nueva Girón Que no se prestó para eso Y fueron los que llamaron inmediatamente a la policía Que sacó corriendo a todos esos ratas Saludos a doña Nevis Gómez En Sardinata, a mi amigo Miguel Miguel Antonio Prada Gómez A mi amigo Luis Jesús Prada A toda esa familia que quiero mucho Que son como mis segundos papás allá en Sardinata, norte de Santander También saludo para Carolina Reyes Mauricio Pulgarín Pulido Luzvin Pavón Julián Elías Pacheco Para Luz Catiusca Carreño Que también nos está sintonizando Muchas gracias Saludamos a muchas personas que están compartiendo Como María de García Sánchez María de Esmida Amador John González Martínez Yarty Hoyos Sebastián Cárdenas Nelson Velázquez Yaque Martínez Bien, señora Yaque Está compartiendo Pablito Coronel De Mira Martínez En la ciudad de la Real de Mina Karen Monsalve Está compartiendo Bueno, son muchas las personas Que a esta hora siguen con nosotros En la sintonía Compartiendo impacto Los que están comentando también Estamos pendientes Jonathan Eduardo Montellepes Saludos desde Pidecuesta José Dice Miguel José Hay una modalidad De no prestar el celular Porque le miran el email Y lo venden Para clonar otros celulares O se roban el celular Y este email pasa a otros celulares Cierta Hay que tener mucho cuidado Con eso No lo ofrece a nadie Paulita Forero Zanabria También está en la sintonía Freddy Márquez Amaya Y todas las personas Que están compartiendo Vamos con esta noticia La siguiente noticia Es en la ciudad de Bucaramanga Mi amigo Julián Elías Pacheco ¿Qué fue lo que ocurrió En ese accidente Que ocurrió En el mesón de Los Pícaros? ¿Qué pasó? El accidente ocurrió En el sector mesón de Los Pícaros Entre las 6 y 50 Y 7 de la noche Una moto quedó atrapada Por la parte del parachoques Delantero de una volqueta La volqueta iba curso Hacia el Boulevard Bolívar Mientras la moto Venía de la carrera 27 Entrando a la rotonda Del mesón de Los Pícaros Comentan las personas Que observaron el suceso Que el conductor De la moto Bivis Se cayó Y alcanzó a saltar De la moto Antes que la volqueta Atrapara con su parachoques Frontal A la moto Afortunadamente El conductor Salió ileso La noticia tan terrible ¿No? Gracias a Dios No murió Pero vea Se comió el semáforo El pare Perdón Ahí se ve que el de la moto Se comió el pare Por burros Porque es que hay unos Que son afanados Y ahí bueno Me sirve este video También que graba El patrullero Impacto Julián Elías Pacheco Para decirle a la gente Que hay que aprender A transitar por una rotonda Por una glorieta O por un Bueno ¿Cómo se llama esto? Una rotonda Una glorieta Como le llamamos nosotros Pero bueno ¿Cómo es la otra Que le dicen? Esa es la Romboi Si también Le dicen Esa es la otra palabra Si usted va A dar la vuelta A la rotonda Tome el carril izquierdo Al romboi El carril izquierdo El carril central Es para que usted Salga hacia uno de los lados O también para darle La vuelta A la rotonda A la glorieta A la romboi Pero si usted va Para el lado derecho ¿Usted por qué Hay unos burros Como el de esa boqueta También cometió una burrada Que la boqueta Va por el carril De la mitad Y había ido por la orilla De su carril Si va a bajar Por el boulevard Bolívar Y el motociclista ¿Por qué se comió el par? Es que los motos A veces se creen Los chachos Y los muchachitos De una ui ui Que hacen más bullas Mejor dicho Que corren más un purgado En chacletas Que una loca En chacletas Que esas motos Pero hacen bullas Con esos desostos Y vea Ahí están las consecuencias Vamos con más noticias En Florida Blanca Hay una buena noticia Que es Puma Santander Para que usted le compre A la empresa Que genera empleo Yo no sé ¿Por qué hay gente Que le compra colchones Almohadas Sofacamas Bueno Todo A otras empresas Que son de otras ciudades Donde no ganan El empleo Para esta ciudad En cambio A la empresa de aquí Muy poco le compran Y esta empresa Tiene certificación De altísima calidad Además tiene En todas las partes Da mercados A las familias En diciembre Da regalos a los niños Pobres de la zona del norte Que bien Me encanta eso Porque don Ignardo Guarín Se ha destacado Como uno de los mejores Tiene sede En San Alonso En Cabecera En Piedecuesta En Giron En la ciudad De la Real de Minas En la misma fábrica También ya saben ustedes Vamos con más noticias En Bucaramanga ¿Es esta Daniela Voy perdido? Ah si Esta noticia Es en Medellín A raíz del paro Que están convocando Pues está bien Que hubiera solo protesta La gente saldría A protestar Los muchachos Las señoras Andrían a protestar Pero quien va a salir A protestar Cuando aquí Ya no han salido A protestar Y ya pintaron En la carrera 27 La pared de un centro De que unos inversionistas Vienen aquí A colocar unos juegos infantiles Y ya le rayaron La pared Por tercera vez Salen a protestar Y salen A partir vitrinas Y a robar Salen a retar A la autoridad A veces se quejan Que es que brutalidad El es más Pero es que el es más Reacciona Es cuando La gente se comporta más Recuerdan ustedes Cómo muchos mamertos De esos protestaron Y los estudiantes Algunos de los que protestaban Los protegían A los mamertos Le tiraban piedras Le tiraban hasta botellas Con gasolina A la policía Los policías Que van allí También son seres humanos ¿Por qué la gente Tiene que protestar así? ¿Y por qué la gente Ahora los retirados Los comerciantes Los empresarios Todos se van a unir Para enfrentarlos Y les van a dar Porque dicen Que van a defender La propiedad privada Y la constitución nacional Consagra el legítimo Derecho a la defensa Esto es en Medellín Pero es un movimiento Que hay en toda la ciudad De Colombia Inclusive en Cúcuta Bucaramanga Y en otras ciudades Próximos al llamado Paro Nacional BRAN ratifica el llamado A la Reserva Activa De Antioquia Para colaborar intensamente Con la fuerza pública Suministrando Informaciones oportunas Y veraces Que ayuden a desactivar Los planes terroristas Dirigidos desde Cuba Y Venezuela Y que solo buscan Caotizar a nuestra patria No estimulamos El uso de la violencia De ningún tipo Pues sería Hacerle el juego A los capuchos Y su desenfrenado odio Por lo que somos Y tenemos Pero eso sí Recabamos El derecho universal A la legítima defensa Proporcional y gradual Ante cualquier ataque Injustificado Que atente Contra nuestras vidas O propiedades Privadas Y públicas Algunas Medidas pasivas Como redes de comunicación Circuitos cerrados De televisión Cámaras de celulares Protección de áreas sensibles Seguimiento minucioso Del desarrollo De los acontecimientos Y la tranquilidad De saber que somos Antioqueños de bien Deben ser aspectos Principales De nuestro aporte Para mantener la calma Y la tranquilidad En Medellín Y Antioquia Barán Renueva su fe En el patriotismo Y la prudencia De la reserva activa De Antioquia Nuestro juramento Es sagrado Es sagrado Porque es con Dios Con la patria Y con los colombianos Y es para siempre El jardista renegado William Arias Y su esposa Esmílio Oriundo de Zapatoca Pero que ayudan También en las obras Sociales en Bucaramanga A Celino Parada Diego Silva A Armando Moreno García Que también nos están Sintonizando Bueno, muchas gracias A todos ellos Pero especialmente Gracias a los que están Compartiendo Es importante Lo que les digo siempre Compartan Como Alejandro Serrano Como Nico Vega Que está compartiendo También Miriam Campos Julio César Vega Borque Blanca Esperanza Rueda Gómez Armando Moreno García Que también está compartiendo Como un loco Muchas gracias Mi hermano Qué bendición Contar con todas Esas personas Que comparten Vamos con la siguiente noticia Y yo quiero que le presten Mucho cuidado Especialmente Los motopiratas Que les importa cinco Porque ellos A veces se la dan de abejas O los ñeritos en moto Como Que se comen los pares Que llegan Y en vez de hacer el pare De donde es Salen a la mitad de la vía A hacer el pare Pensando en seguir arrancando Y llevan hasta dos y tres En una moto Miren lo que ocurrió En Mingueo Departamento de La Guajira Por una calle principal De un pueblo Pasa la carretera O por la carretera Pues que están al lado de casas De pronto miren que allá Donde se ve más clarito Donde al lado El señor que está manipulando La moto Hay una calle Que sale ¿Cierto? Esta es una vía rápida Una vía principal Va una Pasa la policía Pasan más motociclistas Pasan más carros Y va a aparecer Pare ahí Donde yo le diga Que pare Cuando aparezca la tractomula Ahí Pare ahí Pare ahí Aparece esa tractomula Déjela rodar Un segundito Dos segunditos No más Ve ahí Listo La tractomula Ya está terminando De pasar por la vía principal Lleva la vía Y de pronto Mire lo que va a aparecer Pare ahí Tenga ¿Cuántos hay ahí? Tres en una moto Vea Tres en una moto El piloto Va como sin camisa Y van sin casco Todos los tres Mire lo que pasó Cuando le pegan A la llanta Vea Mire quien se cayó Y cayó de abajo En medio De las dos pochas Otra vez ese pedacito Del video Por favor Daniela Es que es una vaina Rápido Vea Antes de que se cayera De la moto La muchacha Que iba atrás Se tiró Y ahí viene Donde cayó Con la velocidad Que iba Mire Cayó debajo De la tractomula Por Dios Que falta De nosotros De prevención De valor Por la vida Eso ocurrió En Mingueo Departamento De La Guajira Por la imprudencia Deje hasta que se termine El video De esos motociclistas Que creen Deje otra vez Hasta que se termine No lo vuelva a repetir Eso es muy tenaz Es que ¿Por qué pasa eso? Por Dios ¿Por qué no valoramos la vida? Mire la gente Cómo se lamenta De esa situación Que ocurrió Porque es el fallecimiento De una persona Tenemos que valorar Más la vida Respetar Respetar las normas De tránsito Y respetar De que nosotros Si llevamos a alguien En una moto Llevamos eso una vida Hay que ir a comer Pollo delicioso Pollo a la bróster Por pollo asado Le vale lo mismo En Caramanga Hay un lugar Que donde es grande Buena medida Donde el pollo Es sazonado O adobado con hierba No sazonado con guisos Esa cosa que caiga mal O que para las personas Que tienen problemas De colon O la digestión Nada Vea O que tienen úlcera O que tienen gastritis Vea El pollo Ya de Campohermoso Delipollo A la bróster O asado Vale lo mismo Y es adobado con hierbas Le dan con un pollo asado Papa, cocida Sopa y arema Por solo 13.999 O en Pollo Boulevard Póngame al final Usted puede pedir este pollo Al 634-28-21 O al 304-52-76-30 O directamente ir Al Boulevard Boulevard Subiendo por A la carrera 23 En toda la esquina Está Para que compre El pollo a la bróster 17.999 Y el pollo asado 14.999 Está Juan Carlos Castellanos Están ahorita En la sintonía de impacto Noticias En Cúcuta Vía Puerto Santander Mire el gravísimo accidente Que ocurrió Por la irresponsabilidad De un taxista De esos que se creen Montoya Con el carro Que es del patrón Corren a mucha velocidad Le quedó grande La curva Del sector De la ¿Cómo se llama? La curva de Molinos Y vea Como quedó incrustado El carro Contra la valla Se metió Toda la valla O al guardarraín Se lo metió Y le atravesó El motor Y le atravesó Hasta la parte De atrás del carro Escuchemos Y veamos el video Del comienzo De esta brutalidad De este burro Taxista Que resultó Gravemente Vido Con otras Tres personas Miren por donde Se metió Esa vaina Aquí en la curva De Molinos El man se salió Y se la metió Aquí Al protector Yo vi el man Que lo llevaban Ahí Miren Como que le ganó La curva Un Chevrolet Espar De servicio público De placas THZ612 Se salió De la vida En visión Contra una barrera De protección Quedando Conductor Gravemente herido Y los pasajeros Que fueron trasladados A un centro asistencial Y al parecer El motivo Al accidente Sería que otro vehículo Disquele invadió El carril Pero no Eso es puro exceso De velocidad Eso ocurrió Allá En Cúcuta Ahora vamos Con esta noticia Que es en Amalfi Departamento de Antioquia Ponga el video Y usted lo va a parar Cuando yo le diga Ángela Ahí para el video Para el video Esto ocurrió Mire Esta es la salida De una discoteca En el departamento De Amalfi Antioquia Eso queda en el Bajo Código Antioqueño ¿Qué pasa allí? Allí las bandas criminales De los pelusos Los urabeños El ELN Y el clan del golfo Pelean por las rutas Del narcotráfico Por las rutas Porque ahí sale La droga Que va para Estados Unidos México O Centroamérica Uno va por el mar Caribe Otra por el mar Pacífico Para evadir el control Desde las autoridades De pronto aparece Mire usted Que aparece Está una muchacha Como de uso O una muchacha Buso blanco Con un morral Aparece un chiquitín Al lado de ella Como de blusa negra Y pantalón claro Y aparece detrás del otro Con gorra Buso como claro Y pantalón oscuro Y mire lo que van a hacer Contra uno de los que Al parecer son miembros También es una retaliación De la banda criminales Que operan allá En Amalfi Departamento de Antioquia Mire como desenfundan Las armas Y empiezan a disparar Y matan A esas dos personas Y quedan heridas Otras cuatro personas Eso ocurrió En Amalfi Departamento De Antioquia Vamos con más noticias Son las nueve de la noche 58 minutos Tenemos algo pendiente Para pasar de nuestros Anunciantes Daniela O creo que ya estamos full Si ya estamos full Bueno Recordarles que hay que ir A la óptica Ojos 2020 Y comprar en Forplaza Santanderiana de Cascos Y también La Lucía Lucía Si usted no tiene Toda la plata Para el SOAT Revitet Se lo fía Con Lucía Se lo fía Y en Revitet Usted puede tener La revisión técnico-mecánica Al día Para que pueda manejar tranquilo Por todas las carreteras Del país Si usted no tiene Toda la plata Para el SOAT Se lo fían también En lo mismo Revitet Pero se llama Diagnostimotos En la calle 61 Cuadra y media Antes de llegar A la puerta del sol Subiendo a mano derecha Está Diagnostimotos Calle 61 17E38 Donde yo hago La revisión técnico-mecánica Vamos con noticias Esta noticia Es en Ah ya lo habíamos dicho Bueno Los que murieron en Amalfi Fueron John Hammer Gotrari Y Juan Esteban Galeano Y tres personas Que resultaron lesionadas Por los disparos Ah perdón Voy a Volverme a colocar el video Del asesinato De perdón Del sicariato Del disparo Que hicieron en Amalfi Departamento de Antioquia Porque les iba a contar algo Según los reportes policiales La primera hipótesis Que se trató De un ajuste de cuentas Por la venta de drogas Fuentes de inteligencia militar Sin embargo aseguran Que este es un ataque armado Que podría haber Con la reciente libertad De Andresito Quien a pesar de ser capturado El 12 de noviembre Y ser señalado Como el cabecilla Del frente Capitán Mauricio Del ELN Fue dejado en libertad Por un buen De control de garantías Ahora vamos Con esta noticia Que es en San Vicente De Chucurí Departamento de Santander ¿Qué pasó allí en San Vicente? Pues que capturaron A toda una banda Que aquí fue grabado Por un policía encubierto Que se hizo pasar Como drogadicto también Y le compraba droga A todos los íbaros Se hizo un trabajo Que aproximadamente duró Un año La comunidad denunciaba Que San Vicente Se estaba perdiendo Por las drogas Que no sé qué más Pero en fin Fue cuando la policía Hizo este trabajo De inteligencia Y después con la fiscalía Liberaron las órdenes De captura Para capturar A alias El Moco Jefe de la banda Y a un menor Diez personas Diez ratas Que en San Vicente De Chucurí Vendían droga a domicilio A tres motopiratas También que llevaban La droga a domicilio Fueron capturados Por la policía Señor coronel Carlos Julio Cabrera Escuchemos ahí Cuando le lee Los derechos capturados Y después El coronel El departamento De policía Santander En coordinación Con nuestro ejército Nacional Y la Viscalía General de la Nación Se logra La desarticulación De un grupo De delincuencia Común Organizado Denominado Los Samán Esta banda Se dedicaba Al tráfico local De estupefacientes En el corregimiento De Yarima Y el casco urbano Del municipio De San Vicente De Chucurí Gracias al importante Aporte De información Hecho por la comunidad Y al trabajo De nuestros investigadores Judiciales Se logró La captura Por rote judicial De nueve personas Entre ellas Su cabecilla Conocido como Moco Quien era el que Tenía el mando Del almacenamiento La dosificación Y la distribución De estupefacientes En esta localidad Además Se da la prensión De un menor De 17 años de edad El cual estaba Instrumentalizado Para realizar El expendio De estas Sustancias Alucinógenas Tres motocicletas También fueron Incautadas Las cuales Eran Utilizadas Para la entrega A domicilio De los Pupacientes Los cuales Eran almacenados Con las que Estaban cometiendo Esos ilícitos Antes de ello Vamos a saludar A Yanet Aguilar A Ligister Jaimes Que están compartiendo A mi amigo El hombre de Dios José Enrique Gómez En el norte A su esposa Y a sus hijitos Un saludo José Enrique Que está compartiendo También Y esperamos Que haga toda la noche José Enrique Muy bien Ya aprendió la cosa Como es La hermosa Marlene Galvis Torres También está en la sintonía Alejandro Serrano Nico Vega Miriam Campos Todos los que están compartiendo Muchas gracias También quiero saludar Aquí hay una persona Que compartió Y que comentó A José Enrique Gómez Ya lo dijimos Álvaro Carreño Carrillo Bien A José Miguel Moraldana Bien José Estaba perdido Mi hermano Y muchas gracias Por compartir No se le olvide Cómo hacen para compartir Daniela Mírenme aquí primero Lo que les voy a decir Aquí en pantalla Y después Daniela Nos va a mostrar Usted tiene el celular ¿Cierto? Entra al Facebook Busca Facebook Busca Facebook Busca la página Que se llama En donde está la lupita El circulito Ahí como una lupa Arriba En la parte derecha Usted entra Dice buscar Y escribe Y escribe Impacto José Velázquez De la derecha De la derecha De abajo Y comparte Todos los grupos Y así Nos ayuda mucho Para que sigan Compartiendo con nosotros Muchas gracias A todos los televidentes A Rey Márquez Amaya Que está en la sintonía Nicole Chacón Gracias Rafael Sanabria Adriana Serrano Prada Paula Rincón Margarita Sánchez Juan Diego Rojas José Joaquín Jaime En Campohermoso Que también es productor Caterine Silva La hermosa presentadora De Televisión Ciudadana Jorge Torres Domingo José Domingo Torres Que también está en la sintonía En los transmisores José Edwin El periodista De Televisión Ciudadana Aníbal Escobar Yair Coronado Y su bella esposa Germán Valenzuela Daisy Cardoso Cirley De Santanderiana de Cascos Y a su esposo Que también está en la sintonía Nelson Becerra A Ulián Pacheco Al cabo Y a todos los amigos Que están compartiendo Con Daniel Felipe Alvarado Velásquez En las redes sociales Carlos Bedoya Nicole Chacón No Nicole no está también compartiendo Pero Margarita Sánchez También comparte Y Daliera Salcedo Que está en el control Máster de emisión Con la dirección De José Velásquez Pereira Les decimos que tengan filo de noche Saludos moterosos Saludos Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira José Velásquez Pereira ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!